Mi nombre es Rosalía García Pérez, nosotros nos dedicamos así, mi esposa es agricultor, no siembra tanto, siembra poco más, lo que sobra, un creado, así, le repartimos, vendemos. Mi hija Elizabeth es patrocina, mi hija Jesús, igual, no es patrocina, los niños están en mi casa. Y me siento feliz con lo que nos mandan, mi hija igual se siente alegre, mi hija igual se siente alegre. Nos mandan útiles zapatos, los más necesarios para los niños. Deseo que él nos siga ayudando y que ayude a los demás que estén igual. Y que Dios les bendiga, que Dios les bendiga y nosotros vamos a rezar por ellos. Gracias. Muy buenas noches. Le pido gracias a los que me decían maldades y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.